La casa para rentar, tres cuartos, dos baños, el garaje doble, tiene la nevera, la lavadora, la secadora, muy bonita la casa, la cocina, la portada de los cuartos, este es el baño principal, con todos los edificios, con clóset, esta es la pieza principal, cocina, comedor, alcoba, se renta en 750 dólares, voy a llamar, 2-39-440-4104, entrega con todos los traumésticos, 2-39-440-4104, la casa está completa, con todos los electrodomésticos, llamar a Sergio Jaramillo, 2-39-440-4104, esta es la visión, la manera tus iteen. está zeros al mantenerseemandancia y el deuncia, de فux compromise, de que se aprueblo, el cárg Chung Luz,